¿Empate que se valora? ¿Cómo lo toman ustedes? Porque ya son dos empates consecutivos. Sí, pero no podemos valorar un empate. Nosotros creo que vamos a todas las canchas a sacar los tres puntos. Hoy lamentablemente no se pudo dar el resultado que esperábamos. Fuimos superiores creo casi todo el partido. Nos faltó concretar situaciones, pero bueno, ahora pensar en el próximo partido que sí o sí tenemos que ganar. Hoy les faltó, digamos, ser efectivos, cosa que de repente el año pasado generaban de repente un poco menos, pero eran efectivos. Sí, sí, claro, exacto. Creo que todo el mundo sabe que el fútbol se gana con goles. Hoy día, como te digo, tuvimos las ocasiones, pero no las pudimos concretar y tenemos que trabajar durante la semana en eso para poder asegurar los partidos y seguir sumando a tres. ¿Cómo te sientes en la cancha? ¿Cómo te sentiste hoy de repente con relación al partido pasado frente a Grau? ¿Mejor? Sí, sí, bueno, hoy me sentí mucho mejor. Creo que la semana completa que estuve entrenando con el equipo me ayudó bastante y bueno, creo que aún falta. En realidad, me falta encontrar la mejor forma y la mejor forma del equipo para poder luchar por el campeonato como lo hicimos el año pasado. La última, Jairo. ¿Cómo te sientes en este momento dentro de Alianza? Porque también eres un jugador de selección. También has sido convocado en selección. Sí, sí, claro. Tuve mi primera convocatoria a comienzo de año, pero bueno, creo que tengo que seguir trabajando para poder seguir en la mira y bueno, demostrar más que todo acá, ¿no? En los partidos se demuestra por qué uno tiene que estar. Ok, Jairo, gracias. No, gracias a ti. La palabra del 17 de Alianza Lima, de Jairo Concha. Gracias, Analu. Los hombres más importantes de la cancha probablemente han escuchado ustedes la palabra de Kevin Oceán. Canal exclusivo de Movistar TV.